Donald Trump solo ha necesitado un día como presidente de Estados Unidos para declarar la guerra a la prensa. La razón, las imágenes publicadas en las que se comparan las personas que acudieron a la investidura de Trump con las que asistieron a la de Barack Obama en 2009. Trump ha dicho que los periodistas están entre los seres humanos más deshonestos de la tierra por mostrar un terreno en el que prácticamente no había nadie a pesar de que en su opinión allí parecía haber entre un millón y un millón y medio de personas. En la misma línea se ha expresado el nuevo portavoz de la Casa Blanca. Nunca antes hubo tanto público en una investidura. Estos intentos de minimizar el entusiasmo de la investidura son vergonzosos, aseguró Son Spicer, en la que era su primera comparecencia ante los medios. El flamante presidente ha desdeñado sin embargo las masivas protestas contra él del sábado y se ha preguntado por qué toda esa gente no acudió a votar en las presidenciales del 8 de noviembre. Las llamadas marchas de las mujeres movilizaron alrededor de dos millones de personas en las principales ciudades del país, desde Washington con medio millón de asistentes a Atlanta, pasando por Nueva York, Chicago o Los Ángeles.